Esta figura diabólica ha sido utilizada en varios ritos paganos y se encuentra protegida en el museo para evitar que alguien la vuelva a utilizar. Es un ídolo satánico que supuestamente se encuentra en los bosques de Connecticut, donde se llevan a cabo las ceremonias de invocación. Se encontró en las profundidades del bosque de Connecticut. Se desconoce gran parte de su historia, pero podemos decir que este muñeco fue encontrado en Sandy Hook, lugar donde ocurrió la espantosa masacre en la primaria de la localidad. Annabelle fue el regalo de una madre a su hija llamada Donna en 1970. La joven de 18 años colocó el presente en la habitación del apartamento de estudiante que compartía con una amiga. Según su testimonio, la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado con las piernas y brazos cruzados. Con el tiempo, Donna llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. La situación provocó que la aprendiz de enfermera y su compañera de piso llamaran a una medium para que intentara averiguar lo que estaba pasando. Después de una sesión, les informó que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había poseído a la muñeca. Se trata de un espejo al cual supuestamente perteneció a una casa con actividad paranormal, cuya construcción se realizó sobre un cementerio en Estados Unidos. Se cree que el artefacto albergó los espíritus de Sarah Woodruff y sus hijos, quienes murieron envenenados misteriosamente en la casa. Este muñeco perteneció a un niño de nombre Robert Eugene Otto en Key West, Florida. Se dice que el juguete tenía vida propia pues hablaba con el infante y causaba daño tanto a él como a su familia. Cuando Robert murió, el muñeco se quedó guardado en el sótano de la casa y fue hallado por una niña que se había mudado recientemente. Ella aseguró que el juguete intentó matarla. El museo de los Warren alberga alrededor de 20 máscaras. Muchos aseguran que éstas fueron utilizadas en ritos satánicos y sectas paganas para atraer entes malignos. Este vestido perteneció a Anna Baker, una joven adinerada que murió en 1914. Afirman que alberga el espíritu vengativo de la joven quien se cree, se enamoró profundamente de un minero y por ello sus padres impidieron una boda. Se cree que tras la muerte de la enamorada, el vestido se movía solo de forma misteriosa y aterradora. La procedencia de este instrumento es un misterio, pero según los Warren, el piano llegó a manos de un coleccionista quien al poco tiempo de adquirirlo, descubrió que éste se tocaba solo durante la madrugada, por lo que el hombre decidió contactar a los Warren quienes decidieron almacenar el instrumento diabólico. Los rumores de que la silla estaba maldita comenzaron en la primera guerra mundial, se decía que cuando los soldados se sentaban en ella, no volvían de la guerra. Una historia actual cuenta que un piloto y un obrero en fechas distintas hicieron apuestas sentándose en la silla para probar de que el mito no era real. El piloto fue enviado a una misión horas después, en la que murió por una falla en su avión, el obrero, y falleció cuando un techo le cayó encima mientras terminaba de construir una casa. Bathsheba Sherman fue una mujer acusada de la muerte de un niño en el siglo XIX. Según Lorraine Warren, durante una sesión de espiritismo, averiguó que la mujer asesinó al menor en ofrenda entre entidades demoníacas y que antes de que ella se ahorcara, maldijo a todo aquel que habitara la casa. Sherman habría muerto a causa de una extraña forma de parálisis que se comparó con el de haberse convertido en piedra. Si te gustó el vídeo, dale like y no olvides suscribirte para más terror, misterio y curiosidades. Nos vemos en la próxima.